Con mucho gusto, échale a Aurelio, pa' que baile un pinche cuaco de los que trae, compadre. Los caballos rechocan a su dueño, y en el área de California, a muchos les roba el sueño. Mucha gente no más habla, goza es no más por hablar, a mí nadie me contó, me ha tocado constatar. Al montar en aquel caballo, ese mentado galán, muchos de ahí han puesto precio, no lo han podido comprar. Aurelio Cardenas, su dueño, anda bailando el galán, y dice que ese caballo, que su rare cholo anda enterrar. Aurelio Cardenas, su dueño, bailando el abuelo. Aúldo estas tropas para mí, compadre. Aúldo Núñez. Aúldo estas tropas.